La seducción se ha asociado con algo engañoso y en ocasiones malvado, pero en ocasiones se hace de forma inconsciente e involuntaria. Y además, seducir casi siempre se hace con el fin de un beneficio sentimental mutuo. De hecho, amar a alguien es estar seducido por esa persona. ¡Se está rozando! ¿Cómo aprender a seducir así como niulca? ¡Ay, no! Así va a ser muy difícil. Yo quiero como niulca. Yo no voy a hablar de la normalidad, pero que ella agregue. ¿Están de acuerdo? Estoy puesta, puesta. Bueno, vamos a decir. ¿Están de acuerdo todas y todos, Marco, que seducir es un arte? ¡Ay, sí! Hay que tener mucho talento. Se requiere talento. ¿El físico impacta? Bueno, sí, sí, sí. Tampoco me voy a hacer errar, obvio. Pero las habilidades personales, las habilidades sociales, el don de gente, el carisma y otras cositas que vengo a decir, que son nada más siete. ¿Están de acuerdo? Sí. Le agregan, por favor. A ver, sí. Uno, una persona que seduce demuestra confianza. Tendrá su complejito en algo del cuerpo, pero explota lo que sí le gusta. Claro, porque lo que más le gustan los hombres, por ejemplo, a mi machote, lo que le gusta es que yo haga así, fa, 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 fa. ¡Ah, caray! Ahí está su carisma. Y su confianza. No importa que tenga llanta, no importa que tenga gorda. Si tuviera yo ese muelleo de caldera, uy. No, pero sí tiene... César, ahí yo entro y le hago, ¡yeah! Dos, una mujer y un hombre que quieras seducir. Bueno, tendrás el físico que te tocó en la repartición, pero cuida tu apariencia, que huele rico. ¿Vieran a qué huele niurca ahorita? Ay, yo... ¿A qué huele la gare? Sé, sensualidad. Huele a sensualidad, huele a pasión, huele a... La negra está ensalada. ¿A qué huele, mi amor? A gardenias. A la madre. Usted se está poniendo fuerte, ¿no? Asosieguense, golosos. Tercero, el uso inteligente del lenguaje corporal. Una persona que seduce, pues, que el cabello... A ver, ¿cómo te seduce del cabello? Y luego la mirada. Y así, mira. Y la mirada. Disquetamente. Bueno, más discreto, ¿verdad? Pero este es el estilo niurca. Ay, carajo. Bueno, también el que viene... Ay, Dios. Ah, golosos. A ver, normalmente es así, mira. Normalmente es así. Pero niurca, pues, lo hace así. Claro. Sí, porque yo soy golosota. Es intensa. Utiliza el sentido del humor. A ella le encanta que le hagan reír. Y a él le encanta que le hagan reír. Y ella hace reír mucho. Es muy divertido. Ay, mira, me encanta, porque cuando nosotros lo hacemos, cuchun, cuchun, y mira cómo él termina, como con relinchame. Eso va a ver. Eso va a ver. Eso va a ver. Chiquitita. ¡Ché! Y luego... Bueno, si quieren utilizar esa técnica del relinchido, que nunca la había escuchado en toda mi vida. Relinchame. Relinchame. Me convierte en un semental. Quinto. ¿Quieres seducir? En esas primeras citas no hables solamente de ti. Ay, sí. Ay, yo soy. Yo fui, yo lo hice. Yo estoy de acuerdo. Qué flojera. Yo soy lindo. Yo soy esto. Yo soy... No, 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 no. Aquí la linda soy yo. Eso. Entonces, papi, qué rico estás. Conchita preciosa, esos sojazos, mi vida, esa boquita que hace maravillas. Y le agrégale y cuéntame de ti, aunque te quedes dormida después de que te esté contando. Háblame de ti, mi amor, arrúllame con tus pláticas, mi oído. Porque solo tú, mi niurca de mis amores. Oye, los tres así. Oye, pero qué es. Oye, pero qué es. Oye, así lo vas viendo. Como perro en canvitería. A ver, ¿y el seis? Sorprende con los detalles. Los detalles hacen la diferencia. Y todos sabemos que en cualquier relación una persona detallista verdaderamente atrae. Y, por favor, si ves que a la persona acosa de tantas llamadas, lo hartas, mamita. Eso no es seducción. No, mi amor, yo no te acoso. Yo no te acoso, bebé. Tú eres libre como el viento. A la que le agarro los pelos y la arrastro por el piso es a ella, pero a ti no. Tienes que defender a tu mero mero. Yo defiendo a mi mero mero. ¡Hashtash! ¡Ya! ¡Echo! Oye, pero a ver. Oye, hashtag, aquí tengo un cheque que me llegó. Que dice que tienes que ir de abril, que vas a estar en el paso antes de la frase. Ay, vamos a estar en el paso de Egasí. ¿Y en dónde? El 9 de abril. ¿Y en abril? ¿Y en Monterrey? En mi tierra. El 17. En el Teatro de la Anda vamos a estar el 17 en Monterrey y el 9 de abril vamos a estar en el paso, Texas. Chicos, estén pendientes porque ya estamos en zonas naranjas, en semáforo naranja, y algunas están ya en verde, en esa zona esa donde estamos yendo a trabajar. Ah, qué bien. ¡Exacto! ¿Quieren frase, Matona? Este es del inolvidable Mauricio Garcés, no es mía. ¿Se acuerdan de esta frase? Claro. A ver, ahí les va. A ver. Ha de ser muy terrible no tenerme, pero ha de ser más terrible tenerme y después perderme. ¡Arrón! ¡Cancela, cancela, 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 cancela! ¡Vámonos a la novela de hoy! ¡Gracias!